Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Milei será el nuevo presidente de Argentina. ¿El Santo Padre visitará su país natal? Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. Con el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, se instala una vez más una interrogante que desde hace tiempo se repite. ¿El Santo Padre visitará su país natal en el 2024? Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, derrotó a Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato del partido Unión por la Patria, llamado antes frente de todos. De tendencia progresista, las primeras cifras se dan en un 55.95 para el primer candidato y para el segundo un 44.04. Massa reconoció su derrota ese domingo por la tarde. Desde el inicio de su pontificado, en el 2013, el Papa Francisco no ha visitado su país natal, Argentina, pese a que estuvo en otros países latinoamericanos. Y si bien el pedido de los argentinos por una visita del Santo Padre se repite desde hace tiempo, en los últimos meses tomó más fuerza a partir de algunas entrevistas en las que el Santo Padre deslizó la posibilidad de que ese deseo se haga realidad para el 2024. Quiero ir al país el año próximo, expresó en una entrevista concedida en abril al diario La Nación. «Siempre quise volver al país», añade el Papa Francisco. En mayo, durante un encuentro con los jóvenes, por el décimo aniversario de la fundación, volvió a responder a la pregunta, «¿Tienes planes de visitar Argentina próximamente? La idea es ir el año que viene», contestó el Papa Francisco. La esperanza se fue alimentando en los últimos meses, al punto que la Organización Hogares de Cristo, dispositivo esclesial dedicado a la prevención y tratamiento de adiciones, organizó una campaña llamada «Vení, Francisco, tu pueblo te espera». En los últimos días ha circulado un video en WhatsApp y publicado en la red social X, en el que diversas personas afirman que si gana masa, viene el Papa, y en el que aparece el Padre Francisco Olveira, señalando que si viene el Papa, viene la justicia social. De otro lado, y en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos enviaron una carta al Papa Francisco, en la que se unen al sentir de nuestro pueblo, que desea encontrarse con su pastor, afirman al invitarlo a visitar su país. «A todos nos hará mucho bien, tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles sostienen». Sin embargo, el escenario electoral comenzó a poner en duda una posible visita del Santo Padre, ya que uno de los candidatos, Javier Milei, había propinado insultos a su figura. En el 2020, Milei calificó al Papa Francisco como el representante del maligno en la tierra. También lo ha descrito como un jesuita que promueve el comunismo. En una reciente entrevista con el periodista estadounidense Carlson, Milei afirmó que el Papa es condescendiente con izquierda y no sigue los diez mandamientos al defender la justicia social, que es un robo. A respeto, Monseñor Oscar, presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, expresó, «Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreprochables e irrepetibles y con falsedad». Como expresó Monseñor Gustavo, «El Papa Francisco es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un jefe de Estado al que se le debe un respeto particular». En el debate presidencial de cara a las elecciones de octubre, el candidato Sergio Massa salió al cruce de Javier Milei por sus dichos contra el Papa Francisco. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. «Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero que aproveche estos 25 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Parece que estás poco informado porque ya había pedido perdón por eso y lo volvería a hacer porque no tengo problema en eso», afirma Javier Milei. En las últimas semanas, en distintos círculos católicos, comenzó a circular el rumor de que la visita estaría pactada para después de la Pascua e incluiría el paso del Papa por Paraguay. El 10 de diciembre, próximo Javier Milei asumiría como presidente de la nación lo que plantea un nuevo escenario político en el país. Y aunque algunas versiones indicaron que la visita del Papa Francisco no está condicionada al triunfo o derrota de ningún partido, hasta que la Santa Sede no anuncie su viaje, no está dicha la última palabra. En mi opinión, los invito a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a compartir esta noticia. En primer lugar, ningún presidente del mundo tiene el derecho de ofender al Papa Francisco. Debemos siempre de apelar al respeto y la dignidad de nuestro prójimo. Y sobre todo, el Papa Francisco es el vicario de Cristo que merece respeto, mucho respeto. Y con referencia al presidente Javier Milei, se sabe que en diferentes ocasiones ha insultado al Papa Francisco, pero el presidente actual o el presidente ya elegido electoralmente no puede prohibir la visita del Santo Padre a su país natal. Los invito a compartir esta noticia. Oremos todos por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, para que siempre esté bien, para el servicio que Dios le ha otorgado, que es dirigir la iglesia a nivel universal. Recuerda, hermano y hermana, manifístate por medio de los comentarios. Dale me gusta. Dios los bendiga. Dios los bendiga.